Y miembros del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís denunciaron que tienen más de cinco meses trabajando sin seguro médico. Explican que el ayuntamiento les descuenta de sus salarios por el servicio de seguro médico, sin embargo, sus cuentas en las diferentes ARS figuran inactivas. Entonces, esto es penoso, una institución que trabaja 24-7, entonces desde que un muchacho de esos se monta a una unidad, están poniendo en riesgo su vida. Entonces, queremos que el ayuntamiento resuelva esta problemática de los bomberos, porque de lo contrario tomaremos medidas drásticas en los próximos días. ¿Ellos se lo están descontando el seguro? Claro que sí, nos lo están descontando. Hicieron un llamado a las autoridades del Gavildo local para que solucionen la situación, de lo contrario estarían utilizando otras medidas.